Hola, buen día, soy Homero Meneses y esto es Por la Izquierda. Quiero iniciar agradeciendo a Alex Gómez y a Monitor por esta oportunidad. ¿Oportunidad para decir qué cosas? Pues muchas cosas. Se me ocurre, por ejemplo, referirme a lo que pasó hace dos días. Hace dos días Donald Trump corrió de una conferencia de prensa a Jorge Ramos con el argumento de que no esperó su turno. Vaya, se portó mal Jorge Ramos y ya no le dejaron estar en la conferencia de prensa de este racista, de este clasista, de este nefasto que aspira a ser presidente de los Estados Unidos y que lo puede ser. Pero nos espantamos de lo que sucedió en Estados Unidos con Donald Trump. Pero hay que decirlo y hay que decirlo con mucha claridad. También en Tlaxcala sucede, también en nuestro país sucede. Nada más que ahí parecen que las cosas son imposibles o, cuando menos, invisibles. El 14 de agosto estuvo aquí en Tlaxcala Andrés Manuel López Obrador, a quien le tengo, hay que decirlo, también me cuido, una amplia admiración. Sin embargo, Marta Palafox, que ahora es promotora de la soberanía nacional y su equipo de prensa, le prohibieron la entrada a Guadalupe Salas y a su equipo de zona crítica, con el argumento de que no estaba en la lista. Después, nueve días después, estuvo el 23 de agosto Maleofabio Beltrones en el Palenque, rodeado de miles de militantes priistas, que desde luego fueron de voluntad propia, nadie los acarrió, desde luego que no hubo operación tamal ni operación de ninguna forma, fueron por convicción. Llegaron los priistas, llegaron también los medios de comunicación, que fueron también de manera libre, pero ¿qué creen? Ahí no le permitieron la entrada a David Rodríguez, reportero del periódico Síntesis. ¿Qué sucede en esta república que tenemos en nuestro planeta? Ya no digo Tlaxcala, ya no digo país, sino digo en el mundo, que tenemos un Donald Trump, que tenemos a una Marta Palafox y que tenemos a Maleofabio Beltrones. Cuidado, señores, la libertad de prensa es fundamental para este país, como lo es también mi libertad para decir que tenemos que ir por la izquierda. Nos seguimos en Twitter, arroba Homero Meneses.